En el día de hoy te estaré mostrando cómo retirarle el agua a la calabací o mejor conocida como zucchini, así que vamos a comenzar. Por aquí tengo la zucchini que estaré utilizando, yo le voy a estar retirando la cabeza que sería la parte de arriba y también la puntita de la parte de abajo, la voy a estar lavando muy bien y ella está lista para guayarla. En mi caso yo la voy a estar guayando ya que me sirve para una receta, la voy a guayar de esta manera que sería la parte un poquito más grande del guayo. No estaré pelando la zucchini porque la verdad es que la cáscara no molesta, en el caso de que te molestes lo que hace es que la pela, pero casi en toda mi receta yo le suelo dejar la cáscara porque la verdad es que es sumamente sutil y no tiene ningún tipo de sabor diferente. Ustedes seguro se preguntarán, ¿a qué sirve a yo retirarle el agua a la calabacín, su propia agua? Ella tiene demasiada agua, pues esto sirve a que tú puedes preparar tu propia tortillita frita de calabacín sumamente riquísima que son, o en este caso como yo voy a estar haciendo, es que voy a estar preparando una torta rellena de calabacín al horno. Si preparamos la típica torta así nada más de calabacín al horno, pues no es necesario que le retires el agua, ya que tú le vas a estar colocando huevo, etc. y se va a estar mezclando todo. Yo creo que hace ya como un año le tengo la receta completa así que se la voy a dejar por aquí arriba, si no en los comentarios les voy a dejar una playlist con toda la receta de calabacín que tengo para que la vayan a ver si les interesa. Sin embargo, si van a preparar una tortilla rellena de calabacín, lo que les recomiendo es que sí les retiren el agua, porque si ustedes la quieren llenar, a la hora que la vayan a rellenar y le dejan el agua lo que va a hacer es que se va a mezclar, porque ella es demasiado suave, nosotros le vamos a estar retirando el agua, es para que tenga una consistencia aún mucho más espesa. Ustedes seguro se preguntarán, ¿cómo le retiro el agua? Pues sumamente fácil, te estaré mostrando. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la zucchini tiene que estar cruda, no la puedes ablandar, porque si tú la colocas a hervir con agua, ella va a tener aún mucha más agua de la que tiene, aunque si la cocinas al vapor, pues va a absorber toda el agua. Lo que te recomiendo es que esté cruda, que la guaye, una vez que esté guayada, pues ya le podemos retirar toda el agua. Estaré colocando en este colador las calabacines, debajo le coloque un plato, por si va botando un poquito de agua, pues que la coloque aquí en el plato y le estaré colocando una cucharadita bien pequeña de sal. La vamos a dejar reposando por aproximadamente unos 30-40 minutos. Una vez reposado, por aquí la tengo, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger un puñito de la calabacín y con nuestras dos manos estaremos exprimiendo. Claramente que aquí debajo tengo el plato para que todo el agua que yo vaya exprimiendo, pues vaya cayendo aquí debajo. Este es el primer rollito que exprimimos y como se pueden dar cuenta el agua es bastante para lo poco que es. Así que yo estaré haciendo el mismo procedimiento, lo estaré exprimiendo aquí. A ver, si no quieres hacer este procedimiento de exprimir las zucchini con tus propias manos para que vayan botando el agua, tienes otra opción que lo puedes hacer, que es la siguiente. Pues tomas un paño y lo exprime con el paño. Pero aquí tienes que ver muy bien qué tipo de paño vas a utilizar. ¿Por qué? Porque el paño tiene que estar sumamente limpio y sin olores. Entonces si tú compras un paño, claramente que lo tienes que lavar. Entonces yo lo mejor que te recomiendo es que lo haga con las manos. O sea, te lavas muy bien tus manos y tú sabes que están sumamente limpias, que no tienen ningún tipo de olor y la vayas exprimiendo. Ya he terminado de exprimir toda la zucchini. Vean esto cuánta agua. Como se pueden dar cuenta, es demasiada. Así que le estaré colocando en este recipiente para que más o menos vean la cantidad. Es casi media taza de café porque este recipiente coge bastante agua. Pero vean esto, es demasiada. Esta agua pues yo la voy a estar eliminando porque a mí no me sirve. Si en tu caso la vas a estar utilizando para otra cosa, claramente que la puedes utilizar. Pero yo necesito que la calabacín o zucchini, como mejor la conozca, colóquenme aquí en los comentarios. Y como les dije anteriormente, con ella estuve preparando una torta rellena de calabacín. Quedó sumamente riquísima. A mí la verdad que me encantó. Y para poderla realizar tenía que estar sumamente seca la calabacín, sin nada de agua. Lo importante es que se logró. Ya está lista. Está rellena con carnes, jamón y queso. La verdad es que estuvo riquísima. Ya nuestra calabacín está seca. Aquí están las calabacines. Aquí está el agua. Esto la verdad que no tiene tanta ciencia. Pero igualmente se lo quise mostrar. Nada, esta información ha llegado a su final. Colóquenme aquí en los comentarios que estarán preparando con ella. Espero la verdad que este video te haya servido de mucho. Si ha sido, dale un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal. Déjame tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.